Este hombre de polo blanco intenta coger a su perro, lo agarra del pescuezo y sin motivo lo golpea con un zapato para luego seguir haciendo sus cosas como si nada. Un claro maltrato animal que no solo ocurrió una vez. Este video se registró días después. El mismo hombre está parado en su puerta. El perro parece temeroso, lo llama y al tenerlo cerca lo coge del hocico y lo jala. Acto seguido lo alza y lo bota. Un acto violento contra un indefenso animal que fue denunciado por los vecinos de Mirones en el cercado de Lima. He visto agresiones en reiteradas oportunidades, ya esto viene arrastrando desde hace más de cinco meses. En realidad el comienzo, sí, el maltrato fue bastante fuerte, ¿no? Yo he visto y lo he presenciado con palo de madera hacia el perro. Donde le amarran el hocico, al parecer con una ligga o una soga, no se aprecia bien. También le dan palmazos duros con correa, con palo. Lamentablemente, las agresiones contra el CAN son reiteradas. Esta vez se ve que una mujer es la que golpea con un palo al animal que intenta esconderse. Pero eso no detiene a la mujer, quien se agacha para seguir golpeándolo. En otra oportunidad, la misma mujer, cansada de los ladridos de su perro, ata con una liga el hocico del animal. Este intenta sacársela con sus patas, pero es imposible. Ha habido un informe veterinario ya que afirma que el perro tiene marcas en la nariz de todo lo que ha tenido. Al perro le han golpeado en la cabeza, tiene marcas y el perro muestra si no estará asustado. Buscamos al dueño del perro, identificado como Hugo González, quien negó agredir a su mascota. Usted ve, está en perfectas condiciones. Lo que sí es pecado, en una o dos oportunidades, es que le puse una liga en la boca. ¿Por qué? Porque justamente provocado por ese perro, ladra demasiado y los vecinos también quejan. Le da una consulta. Lo que pasa es que nos ha mostrado algunos videos en el que sí se ve efectivamente lo que usted dice, que le amarran algo en la boca. También se ve que le tiran con un palo al perro y lo agreden incluso, no sé si usted, pero se ve a una persona hombre agarrando prácticamente del hocico al animal y jalándolo hacia arriba. Dígame, ¿quién no, en algún momento, ha hecho correcciones a su perro? El problema es que no se le puede agredir en ningún momento a un animal. Señor, una imagen de una vez. No puede hablar por 11 meses que yo tengo ese perro. Hasta el lugar llegaron funcionarios de la Municipalidad de Lima, pero simplemente le dieron una advertencia y algunas recomendaciones al dueño del CAN. Recuerde que agredir a un animal es un delito, de acuerdo a la Ley de Protección y Bienestar Animal. Cometer actos de crueldad contra un animal es reprimido con una pena privativa de la libertad de no más de tres años. Si como consecuencia de ello el animal muere, la pena va de entre tres a cinco años de prisión. ¿Por qué no hay detrás? ¿Por qué no hay detrás?